Bienvenidos amigos, estas son las mejores noticias del día de hoy con novedades de Grand Theft Auto 6 además de que podrás probar un juegazo totalmente gratis y un DLC bastante importante que es gratuito también, no te olvides de regalarnos tu poderoso like, suscribirte y vamos a comenzar Y así es amigos, varios medios están mencionando como un hecho que Grand Theft Auto 6 no llegará a la antigua generación es decir, ni a Playstation 4 ni a Xbox One ojo que esto parece algo lógico ya que para cuando salga, es decir, finales 2024, principios 2025 la generación ya tendrá bastantes años y por fin ya veremos títulos totalmente exclusivos de estas nuevas plataformas además está mencionando que es que la decisión se tomó para que más jugadores llegaran de inicio a jugar lo que es Grand Theft Auto 6 a las nuevas plataformas es decir, básicamente lo que quieren es obligar a que compres un Playstation 5 si quieres probar el nuevo Grand Theft Auto 6 que como sabemos es uno de los juegos más vendidos de la historia es súper exitoso en micropagos y bueno, así es, si quieres disfrutar del nuevo Grand Theft Auto 6 tendrás que tener un Playstation 5 también les comento que ya está disponible un nuevo DLC totalmente gratuito para el título Resident Evil 4 Remake así es, se trata del modo Mercenarios el cual ya está disponible para todos pero ojo, si tiene micropagos aunque los que ya lo están probando mencionan que es bastante divertido y que no es necesario como que gastar en nada de micropagos para poderlo disfrutar si tienes este título, que lo sepas, vas a poder disfrutar este nuevo modo de juego a partir de ahora y amigos, les comento que hay disponible una prueba de juego de un juegazo de hecho que se llama Wild Hearts el cual se parece bastante a Monster Hunter y las gráficas son bastante, bastante buenas estuve viendo gameplay, se ve bastante divertido ustedes lo podrán ver ahorita mismo en las imágenes y que lo sepan, ahorita hay una prueba de juego que va a estar disponible nada más por algunos días ojo, aquí les muestro como encontrar lo que es la prueba de juego y créanlo, vale la pena, si no tienes nada que jugar este fin de semana creo yo que es una excelente opción recuerden que si les gusta el contenido nos ayudan muchísimo compartiéndolo en todas sus redes se los agradeceríamos muchísimo para seguirles trayendo las mejores noticias todos los días nos vemos en el siguiente video, bye ¡Gracias! ¡Gracias!